Cinco síntomas que te indican que ya debes cambiar o reemplazar los frenos de tu vehículo. Uno, el pedal demasiado largo. ¿Qué significa esto? Que cuando oprimes el freno, lo tienes que pisar hasta el fondo para que el vehículo pueda parar. Dos, la distancia de frenado ya es más larga al detener tu vehículo. Tres, tiempo de reacción en el freno ya es un poco más lenta. De lo que tú pijas el freno ya es más lenta la reacción. Cuatro, ruidos en los discos o tambores de freno. Bueno, estos pueden ser dos. Las pastillas tienen un testigo de desgaste que va sonando como un alambrito al momento de estar andando continuamente el freno. O directamente suena como un crujido muy áspero cuando ya no tiene material y está arañando el disco. Cinco, pedal esponjoso. ¿Qué quiere decir esponjoso? Cuando pisamos el freno no tienen la misma acción. Esta puede ser porque el sistema esté tomando aire en el sistema de freno o que tenga una fuga de líquido de freno. Esos serían los síntomas que te indican que tus frenos deben ser reemplazados lo más pronto posible. Ven, te esperamos aquí en Tacuné para darte solución a tus frenos.